De verdad que yo me casé con una muñeca ¿Cómo es que se llama la muñeca esta famosa? La Barbie No, Anabel Tu mamá a qué se le dedica Es la bandera ¿En qué país? Toc, toc ¿Quién es? Talana ¿Qué talana? ¡Viene usted! El amor es como el papel higiénico Se va acabando con cada cagada Hola, soy celíaca Encantado, yo antoniaco Por suerte, tengo a un hombre que me ama Y me quiere y que siempre está a mi lado ¿Tienes un amante? Me refiero a ti, larva de fosa séptica ¿Cómo se llama el pato que no se lleva con otros patos? ¿Cómo? Antipático ¿Tú sabes cuál es el pájaro que vuela más alto? ¿El cóndor? El de los astronautas Suerte en tu examen de matemática ¿Fais por doce? 72 Sí, creo que sí Yo iba a tener un cuerpazo Pero pasaron cosas Pasaron tamales Pasaron empanadas Pasaron fritos Pasaron carne Pasaron de todo Y pues ya no se puso Pasaron 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 Gracias por ver el video